Te burlaste de mi sin piedad Ya no quiero a tu amor te lo digo No regreso a tu lado jamás Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era cobarde Y que iba a tus pies en plural Si yo nunca he sabido humillarme Si yo nunca he sabido rogar ¡Ay, amor! En el tiempo que yo te abré Compartiendo contigo mi suerte Me fingías amor y placer Y por eso te odio de muerte A duditas les dices lo mismo De que a mí tú no puedes quererme Que tú tienes muy buenas amigas Y que a mí tú no quieres ni verme Te burlaste de mi sin piedad Ya no quiero tu amor te lo digo No regreso a tu lado jamás Te caíste del todo conmigo Tú creíste que yo era cobarde Y que iba a tus pies en plural Si yo nunca he sabido humillarme Si yo nunca he sabido rogar Porque nunca yo voy a humillarme Porque nunca te voy a rogar No regreso a tu lado jamás No regreso a tu lado jamás No regreso a tu lado jamás No regreso a tu lado jamás